Bueno, cuarta sesión de entreno con Cobriña, no puede faltar antes un café en el Starbucks. Vamos a por ello. Bueno, estamos aquí con el gran Fabricio Verdun. Fabricio, tú eres el cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Qué te aporta entrenar con Cobriña? La verdad es que estoy muy contento aquí de entrenar con Cobriña. Todos sabemos que es el mejor del mundo, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo. Ahora acabo de pelear hace un mes atrás, peleé contra Minotauro. Y le pude demostrar al mundo la diferencia que hace entrenar con Cobriña. Entonces pude hacer muy bien el suelo. Y de verdad que estoy contento de estar aquí con él. Es muy buena gente. Y seguramente voy a estar ahí hasta el final de mi carrera de estar con él. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? ¿Tienes alguna pelea pendiente, algún evento pendiente? Sí, estoy esperando ahora una respuesta del UFC. Porque acabo de pelear hace un mes. Entonces me van a llamar o tengo que ir a hablar con ellos, ¿no? Con Dan White, per tita. Y voy a hablar con ellos a ver de mi futuro, ¿no? A lo mejor puedo pelear ahora en octubre. En el mismo evento de si ganó contra Velázquez. Puede ser que sí, pero todavía no lo sé. O a lo mejor puedo pelear directamente por el título, ¿no? Entonces estamos esperando una respuesta a ver qué va a pasar, ¿no? Estoy contento de mantener el entrenamiento siempre. No tan fuerte como si fuera a pelear, pero manteniendo siempre el entrenamiento. Entrando con Fabio Giao, con Fabrinha aquí. Mantiendo el entrenamiento haciendo el wrestling con Kenny Johnson. Entrando con el profesor Rafael Cordero. Entonces no es el mismo ritmo que hacemos siempre, pero mantenemos el entrenamiento para que se nos llame y estemos listos. Bueno, sabemos que tú has estado en España bastantes años. ¿Tienes pensado alguna visita dentro de poco? Sí, de verdad que España es como si fuera mi segunda casa, ¿no? Estuve viviendo ahí por 10 años en Madrid. Tengo muchos seguidores ahí. Tengo Kenazo ahí que se llama De Cabeza, ¿no? Kenazo que parte clase de cabeza. No sé si conoces tu cabeza. Cabeza es muy conocido en Madrid. Tenemos a Israel también que es mi representante. Tenemos a representante en Francia, pero cuando vaya voy a todos los lugares, ¿no? A ver si puedo ir ahora cuanto antes. Ahora que voy a tener un poco de tiempo, cuando tenga la respuesta de mi próxima pelea, voy a poder ir a España a hacer una visita que ya ha hecho de menos a todos ahí. Vale. Pregunta, ¿no? Bueno, en España sabes el fútbol manda. ¿Barcelona, Real Madrid o puedes ir? Real Madrid. Real Madrid. Este es. Vale. ¿Comida favorita en España? Ah, de verdad que me gustan las tapas, ¿no? Y siempre cuando voy tengo un representante en Zaragoza. No sé si conoces tú, el Asador Getaria. Es un restaurante muy tradicional de Zaragoza. Que está Emilio ahí, que es muy amigo mío, como si fuera mi hermano. Me hizo un trono negro. Y tenemos un restaurante y siempre cuando voy ahí me gustan las croquetas, las tapas y todo eso. Me gusta bastante. Bueno, tenemos un gimnasio en Santiago, pero ahora en diciembre vamos a ver uno en Zaragoza. Ah, ¿qué? Cuando hablamos allí, pues seguro que lo visitamos. Y poco más. ¿Qué tal tu experiencia como comentarista en el UFC? Ah, de verdad que estoy contento por esto de estar comentando, ¿no? Porque es como un trabajo cuando, por ejemplo, voy a parar de pelear en cinco o seis años, ya voy a retirarme, ¿no? Entonces voy a tener un buen trabajo. Ya estoy como me adaptando muy bien ahí con los comentarios, ¿no? No es mi especialidad, pero seguramente yo veo que a la gente le gusta por los mensajes que yo recibo en Twitter. Entonces estoy contento de estar ahí comentando, de trabajar con UFC, ¿no? Entonces, después de parar de pelear, puedo estar trabajando con lo que me gusta. Muy bien. ¿Y puedes mandar un saludo a CAM Fitness and Fight? CAM Fitness and Fight. Quiero decirme un saludo a vosotros y a ver si puedo hacer una visita cuanto antes ahí a España. No solo ahí, pero a todos los lugares que me llamen y siempre me ha gustado. Y vosotros siempre me ha dado un buen soporte ahí. De verdad que estoy contento. Ahí vamos a estar cuanto antes. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, muchísimas sueldas en YouTube. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, gente? Bueno, nos toca, tenemos cita con el fisio, ahora en 15 minutos en Bass Biopractic. Tengo las piernas destrozadas, la espalda cargadísima. A ver si es capaz de soltarme un poco para poder entrenar en condiciones el tiempo que me queda. Bueno, es hora de comer. Aquí Isaac y yo seguimos una dieta estricta, la dieta crazy. Así, frica, bueno, ya veis vegetales, verduras, hortalizas. Hoy nos vamos a sacar un poco, entonces nos vamos a comer un poco. Show everything Isaac. Un poquito más así, pues en salida está bien, pero nos sobra un poco de pizza, dieta americana puré dura, un poquito de habichuelas con chorizo, patata, mayonesa, pizza, macarrones, sopa de almeja. ¿Eso qué hay? Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, show everything. No está nada mal, 7 dólares cada uno, que son pues como 5 euros, comes todo lo que quieras, sano, por un lado, luego tienes todo lo que quieras para engordar, pues pizza, pasta, un precio cojo muy bien. Esto ha sido más que suficiente ya. ¡Buah!